En la sala de juntas de la Alcaldía y luego en el propio despacho del alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Haas, se ha cumplido el acto de presentación de las menores que han sido tocadas por la violencia y que ahora, gracias a un esfuerzo de la empresa privada y del sector público, podrán conocer la sede de la NASA en Houston, Estados Unidos. Realmente es un esfuerzo conjunto del sector privado, en este caso Ecopetrol, y la institucionalidad como lo es la Alcaldía, junto con nuestra fundación, donde quisimos dar la oportunidad a las niñas de Barranca para que vayan a este proceso. La selección se da en que tengan que vivir, obviamente, en Barranca y sus alrededores, que sean niñas que van al colegio, que se desempeñen muy bien académicamente, ¿cierto? Sí, señora. Y sobre todo que tengan las ganas y el ánimo de ir y de volverse replicadoras en sus territorios. El mandatario de los barranqueños ha destacado el hecho y ha brindado todo su respaldo a esta iniciativa, designando como enlace de la misma entre la alcaldía y la fundación a la señora Málgara Sánchez, asesora del despacho. Bueno, estamos muy contentos porque es una oportunidad de vida para ocho niñas barranqueñas que representan las comunas y especialmente los corregimientos, niñas de Cienega de Lopón, niñas del Llanito, niñas del Centro, niñas de La Fortuna, son las que van a estar acompañando a todas las niñas que van a estar con ellas de todas las partes del país. Primero a estar en la Vicepresidencia de la República, posteriormente en Houston y en la NASA, conociendo el espacio, conociendo todo lo que implica la oportunidad que no solamente los hombres pueden tener, sino especialmente las mujeres, las niñas. Es una oportunidad de vida, de transformación, tanto de dónde vienen ellas, pero también de ser mujeres. Por ahora se adelantan todos los trámites de documentación como permisos, pasaportes y visas para que las ocho niñas barranqueñas se unan a 22 más en Bogotá y viajen directo a los Estados Unidos, quizás dando su primer paso para convertirse en astronautas. Gracias.